La fiera recibe a las chivas rayadas de Guadalajara A las chivas rayadas y vamos a ver si va a haber apuesta con él ¿Qué quieres apostar? Váyanla pensando, vayan, vayan ¿La vamos pensando? No, de una vez que sea El próximo programa Yo soy león sin miedo Amigos de Zona de Gol, pues muy buenas tardes Un placer saludarlos, como siempre También a mi compañerito Tavo Gisus Que ya estamos listos para platicar de esta jornada Cuatro, muchos partidos Muy interesantes todos Después de la jornada pasada Ya todo es interesante, la verdad Sí, la verdad Sí, la verdad es bastantes juegos así Bastantes malones, la verdad Digo, algunos partidos tampoco hay que decir Que todo estuvo mal En la jornada hubo alguno que otro Que se pudo rescatar La verdad, América, Toluca, lo mejor Ahí, este, pues parejón Yo pensé que la América iba a ser Que la América iba a ser Sí, lo que sí fue a ganar Fueron los errores con los árbitros Fue tristísimo Ya es que ahora las chivas dicen Que el chivar le dicen Que por cierto vienen a León La próxima, este sábado Ya este fin de semana Vienen a León Y bueno, vamos a ver Qué tanto aplica eso, ¿no? Así es Entonces, antes de pasar a lo que sigue Pues nada más revisando rápido Por si se perdieron algún marcador Monarcas cae en casa Ante Rayados de Monterrey Veracruz pierde contra Atlas 2 a 1 Se amplía esta racha Sin ganar partidos de Veracruz Tijuana le gana a Bumas 1 por 0 Querétaro sigue sorprendiendo Y le gana 2 por 1 A los Tuzos del Pachuca Cruz Azul 2 por 0 Al FC Juárez Tigres con triplete De André Pierre Guignac Le gana 3 por 1 Al Necaxa Las chivas Las super chivas Bueno, las que ya no son Super chivas de Tabo Las 6 chivas Ya las de Sale Ganan 3 a 0 Al San Luis El Toluca También sigue por la calle De la Amargura Y pierde 1 por 0 Con América Y pues Santos Sigue con paso Perfecto 4 goles Por 1 Así las cosas Y pues si quieren Revisamos rápidamente El once ideal De la jornada Por ahí Marcelo Por ahí Marcelo Barovero sorprende Y esta jornada Se lleva el título El trapito Luego de que Monterrey Arrancó mal Ahí se llevó Esa categoría Junto con Miguel Ayun Que hay que decirlo También está tratando De levantar Pablo Aguilar De un muy buen partido Contra Juárez Claro Juárez Pero hizo bien Las cosas del Paraguay ¿Por qué? Porque ese Ese Pues Juárez Pues no Pero ¿Qué pasó? Que subió pagando su lugar Pues es que tiene Muchas cosas en contra Amigo ¿Qué quieres que te diga? Bueno, sí Pero un saludo Para la gente de Juárez También tenemos ahí A Yair Pereira Y a Alexis Pérez Estos dos jugadores de Gallos Que bien ahí Yair Pereira Mira, nomás se fue de Chivas Y empezó a resurgir Todo Ya yo me fui de Chivas Y me va mejor con Rayados También Así es Así es Mira Javier de equipo Por ahí también Renato Ibarra de la América Que metió un gol Este fin de semana Osvaldo Martínez Que está haciendo bien Las cosas con Atlas Es de lo mejor De los rojinegros Javier Lachofis López Mira Lachofis Que ya no daba una Resulta que está Resurgiendo ahí Con las Chivas Tremenda la actuación Que tuvo El gol La verdad Creo que fíjate Que yo esperaba Que fuera un jugador Ya más apagado Como que le vino bien El hecho de ya no tener Tantos reflectores Y de repente Empezó a funcionar Pero híjole Le había puesto una regañada Seguramente Tomás Conociéndolo Se la cantó muy clara André Perguiñac Que bueno Fue el hombre de la jornada Tres goles En un partido Donde le festejaron Convertirse en el máximo anotador Y pues festeja Con tres goles Aparte Digo Yo me fui al Retrete un momento Y cuando regresé Ya iba a 3-0 El partido fue rápido Lo que sucedió No es que también después Fui a prepararme un sándwich Y por eso tardé un poquito Ya cuando regresé 3-0 Partido definido Vámonos Y rayos Hidrorayos Ya parando Otro que también Dio de que hablar Fue Julio Furch De Santos Que siguen haciendo muy bien Las cosas ahí Los de la comarca Y Camilo Zambexo Que ahora con Tijuana Está tratando de Tijuana que tiene Buena ofensiva Tiene buen cuadro ofensivo Con Camilo Zambezo Hidrorayos 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 Ya sabemos La clase de jugador Que es Y que en algún momento Fue deseado Por algunos de los equipos Grandes Y está haciendo las cosas De ponerse ahí Jugando Y bueno El entrenador de la jornada Pues Jorge Almada De Santos Jorge Almada Con nombre de Héroe de acción mexicano Jorge Almada Hermano de Mario Jorge Almada Bueno Almada Almada pues sí Con esto ya terminamos Este primer bloque Rapidito para revisar Que pasó la última jornada Vamos a una pequeña pausa Y ya vamos a A lo que te truje A lo que sigue A lo que sigue Y pues bueno Ya estamos de regreso Aquí en Zona de Gol Para hablar precisamente De esta nueva jornada Que ya comienza Este fin de semana Y pues bueno Jesus Tú tienes por ahí El calendario Por ahí no Pero sí lo tengo Pues afortunadamente Bueno Ya mañana viernes Arranca la jornada Número cuatro Ya estamos llegando A una nueva fecha No jornada cinco Perdón Jornada cinco Ya estamos muy adelante Por ahí el viernes En punto de las siete De la tarde Puebla Ante los Tuzos de Pachuca Más tarde En el Estadio Jalisco Los zorros del Atlas Reciben a la máquina Del Cruz Azul Que los dos Pueden dar un buen partido Pueden dar Ese puede ser un buen juego Fíjate Aunque el Atlas Se apaga un poquito En el Azteca El Atlas regularmente No tiene buenas actuaciones Ah es en el Jalisco No pues entonces Yo sí creo que El Atlas está mejorcito Creo que se ha subestimado Un poco lo que ha hecho Cufre hasta ahorita Con el equipo De los rojinegros Pero ahí va Está en los primeros lugares Entonces puede dar Un buen partido Ya el sábado Por la tarde A las cinco El San Luis Recibe a los Tigres Vamos a ver Si Guiñac Sigue aumentando Su cuota goleadora Este torneo El partido Que tal vez puede ser El de la jornada A las 19 horas Aquí en León Guanajuato Así es La fiera recibe A las chivas rayadas Del Guadalajara A las chivas rayadas Y vamos a ver Si va a haber apuesta Con Eric ¿Qué quieres apostar? Váyanla pensando Váyanla pensando La vamos pensando No de una vez Que se arme Que el próximo programa Ya ves que Somos mucho De ponernos aquí Playeras Yo soy León sin miedo El próximo programa Si juegan Si ganan las chivas Tú te vas a vestir Con la playera de las chivas Que aparte Ya me debes una apuesta La gente no sabe Pero ya me la debes Del torneo pasado Ahora Se va A refrendar Esa apuesta Si gana el Guadalajara Me quedó El traer Una flanerita rayada Fíjate Aquí hay tiro Y si no Yo lo grabo Con la playera de León ¿Te parece? Me parece perfecto Muy bien A ver Vamos a ver Será un gusto Verte primero Haciendo el programa Aquí con la playera de las chivas Y será un gusto Verte trabajando Para que me pagues La otra Y si empatan Esa sí la debo Esa sí la debo Pero en esta yo creo que sí Sí ganó Y si empatan Que se la ponga Gisus Gisus va a salir raspado Gisus tiene que salir raspado También Gisus Tienes que integrar Aquí a la dinámica Del equipo Si empatan ¿Cuál te pondrías Más fácil? ¿La de León O la de Chivas? Gisus Este Ya vamos a cortar Déjame pensarlo Pero si empatan Gisus se pone Me voy a ponerle a los Pumas Para que veas que soy buena onda Ah La de los Pumas ¿Qué? ¿La de los Pumas? ¿Qué hizo? Ya Platicamos eso ya ¿Por qué no eres un niño normal? ¿Qué te digo? ¿Cuál sigue? A la misma No Más tarde A las 9 de la noche El América Y Monarcas Morelia En este llamado clásico Del periférico Este se enfrentan ahí Ya todos son clásicos Así es Todos son clásicos Y por un minuto de diferencia A las 9 con 6 En la América Monarcas es a las 9 con 5 A las 9 con 6 Juegan Monterrey Y Toluca En lo que puede ser El último partido de la golpe Vamos a ver si Si logra rescatar un triunfo Y si no Estaremos Complicado Porque la cancha de Monterrey Si un estadio es complicado Es el de Monterrey Y los rayados Son los que te pueden dar fe de eso Es complicadísimo Jugar Y vienen subiendo Aparte de mis amados rayados Ya podría empezar El desfile técnico Así es Podría arrancar Varias cabezas Están ahí En la cuerda proja Ya el domingo Al mediodía Pumas recibió a Veracruz También donde el ojitos mesa Podría haber Ese despedido Si es que no No saca un resultado 30 partidos Sin ganar No Pero fueran los 30 de él Digo me parece injusto Con el ojito La verdad No si O sea son varios Los que están ahí Pero Yo creo que es todo el equipo Están cargando con la responsabilidad Al final de cuentas Los que están ahorita Sí Ya a las 5 de la tarde En el Estadio Victoria Necaxa recibe a Santos Laguna Partidazo Oye Partidazo ahí Puede ser uno bueno Puede ser uno bueno ¿Qué tal que caen otros 7 gol? De Santos De Santos Y de Santos anda ahí Mejor todavía Y bueno Para cerrar ya la jornada A las 7 de la tarde En el Olímpico Benito Juárez El FC Juárez Ante los gallos blancos Super gallos blancos El FC Juárez Al que Jesus No le tiene nada de fe Nada de fe Pero si le tengo fe a los gallos ¿Qué tal si califica el FC Juárez? ¿Qué tal si no? Por favor Más fe Muéstrales un poquito De tu fe Jesus Voy a ser el primero En reconocer mi error Si es que califican En la liguilla Muy bien Jesus no le tiene nada Nada de fe Al Juárez Ni tantita fe Pero bueno Vamos a ver Qué sucede en esta jornada Que como dices Tiene ya varios Varios juegos A diferencia de la pasada Que decíamos No hay ninguno Que se rescate Creo que ahora Hay varios Y para platicarlos A detalle ahorita Volviendo del corte Nos metemos de lleno A lo que va a ser Lo más interesante De esta jornada Número 5 Muy bien Vamos a un corte Tratándose de la cerveza Un poquito de vez en cuando No hace daño Estudios realizados Demuestran que al contener Elementos minerales La cerveza puede ayudar A mantener Una mayor densidad ósea Al consumirla De manera moderada Ayuda a prevenir Los ataques cardíacos En un 40% Las mujeres que toman Una cerveza al día Tienen menos probabilidades De tener problemas mentales A medida que envejecen Dada la alta cantidad De agua presente en la bebida Los riñones trabajan Constantemente Evitando la formación De piedras Diversos componentes De la cerveza Podrían actuar Sobre los mecanismos Que desencadenan la diabetes Llegamos a la última parte De esta zona de gol Y pues bueno Yo ya tengo Mi partido favorito De la jornada No sé ustedes Ya sabemos cuál Yo ya sé Ya sabemos Tengo la duda Todo el mundo sabe Tiene la duda Vamos a ver cómo Lo presenta Erick ¿Cuál es tu partido De la jornada? El de Querétaro No es cierto Por favor Ya lo dijo Ya lo dijo Que nos mande Queremos ver la foto León Chivas Viendo ese partido León Chivas Claro Queremos que subas así Una historia de Instagram En el momento En el que estás viendo El juego Varias historias En el primer tiempo En el segundo tiempo Me lo va a transmitir En el segundo partido Muy bien Conte una relación Erick Con todo Va a estar bueno Les suspendan La cuenta De Instagram Va a estar bueno Ahí Va a estar bueno Y le voy a jugar A ver Aquí una apuesta Entre ustedes A ver Erick Deja que salga De su deuda Contigo Primero Primero Tengo que sacar Ya paga Erick Ya estás Me la voy a traer Antes del partido Me la voy a traer Para que me la pague Y ya no se No se junte Con la otra Muy bien Pues bueno León Chivas Ya lo dije León Chivas Por supuesto Me voy con Con mi fija Que a León Le representó El final de su racha De 12 partidos El torneo pasado Por ahí Nunca Nunca Está tan fácil Chivas A León Siempre Algo pasa De hecho Se le complica Más No sabes Que se le complica Más aquí Que en Guadalajara León ha sacado Mejores resultados En el estadio Allá de Chivas Me parece que No sé Cuál sea el fenómeno Que suceda Pero tanto Chivas se siente Más cómodo Jugando aquí Como León Se siente muy cómodo Jugando allá Este la verdad Yo creo que va a ser Un partido parejo Pero si le veo Ventaja a León Creo que tiene Más orden Y Chivas Me parece que La seguida De resultados positivos Que han tenido En parte También es Por los rivales Quizá un poco Digo a Tigres Le ganaron Pero estuvo Muy rara Esa victoria Ahora con San Luis En el segundo penal Para mí no era Me parece muy rigorista El segundo penal Es complicado Que le marcan Y creo que es algo Exagerado Mencionar el apoyo De los árbitros A las Chivas Creo que Si ha habido Situaciones Donde se han visto Beneficiados Pero eso no significa Que por ejemplo Haya jugado peor Que San Luis No La verdad es que En el juego Con San Luis Jugó bien Y luego La semana pasada En la copa Le dio la vuelta Santos También Ahí mismo En el estadio De Chivas Con dos goles De Alexis Vega Entonces Creo que A pesar de que Son rivales En teoría A lo mejor Inferiores Bueno En el caso de Santos Por haber jugado Con cierta cantidad De banca Me parece Que el factor Motivacional Sigue intacto Y puede ser algo De lo que Chivas Se pueda Como pues Agarrar Para poder Lo que me da coraje Es que sea justo Cuando yo me estoy Cambiando de equipo Tengo el presentimiento De que muy en el fondo Tú lo hiciste a propósito Si De hecho Es como que Una onda Para ver Si yo era El salado Y pues Parece que Los resultados Me están indicando Que sí Señor Zúñiga Usted es diabólico Si Soy diabólico También Para ti Es ese partido O te gusta más El Atlas Cruz Azul O algún otro Fíjate que El Atlas Cruz Azul Por como viene jugando Atlas Y que Cruz Azul Ahí medianamente Está tratando De enderezar el barco Creo que pueden ofrecer Un partido interesante Y pues sí Creo que ahí Puede haber Sobre todo Porque en los últimos partidos En el Jalisco Se han visto buenas cosas De Atlas Entonces Creo yo Que pueden dar Un resultado Si no Favorable para Atlas Por lo menos Para la afición Creo que sí Se van a entretener No No Y Cruz Azul También ya Necesita Como que Empezar A subir Digo Ya ganó Y todo Pero necesita Empezar a dar Un poquito Ser más constante Resultados positivos Ser más constante Como dice Eric Y me parece También Interesante Ver el A ver si le dan Minutos a Memo Ochoa Que no creo Acaba de llegar Este martes Llegó apenas esta semana Entonces realmente Le veo muy poquitas Posibilidades De que pueda jugar Seguramente ahí va a estar Va a estar Y vamos a ver Pero será interesante En algún momento Ver a Ochoa Giovanni A todos estos jugadores Que ha traído El América Así es Pues esperemos Que den Buen Bueno resultados Ochoa Que creo que se está Haciendo mucha expectativa Y creo que los va a dar Llega A un nivel importante Pero pues le va a costar Adaptarse Porque llega De mucho tiempo De vacaciones No ha jugado En algunos cuantos Semanas Y creo que meses Entonces a ver Cuanto tarda en Readaptarse Y para ti Tavo ¿Cuál es el partido De la jornada? Pues el Chivas León También me parece Que es el partido Por motivos personales Que me va a llamar Ahí la atención No Toluca No pasa nada Ahí con mis amados Rayados Se van a llevar la victoria Mis Rayados 5 por 0 Ante el Toluca Y van a darle La despedida al bigotón Vamos a ver De que va ese partido Está interesante también Le van a firmar Ese noquito Y bueno pues ya Con esto prácticamente Estamos llegando Al final de esta emisión Si así es Invitar a toda la gente Que nos está viendo Que sumen Sus comentarios Que nos digan Cuál es el partido Más interesante Para ustedes Y después Y después también Hagan su propio análisis En esta misma transmisión Cuando hayan pasado Los juegos Y digan Si si tenían razón Que buenos son ustedes Para predecir el futuro Así es Muy muy buenos Pues así llegamos Al final del programa Y le pedimos A toda la gente Que nos siga viendo La próxima semana Vamos a estar por aquí Y que comparta Todas las transmisiones Así es A ver a quien quieren ver Con playera Hasta luego